El viernes pasado hubo un hecho de violencia por parte del empresario, dueño de la empresa. ¿Con un compañero de ustedes? Sí, es un compañero de nosotros, Darío Bergondi. Hoy él se encuentra en buen estado de salud, pero bueno, tiene un hematoma importante en la cara y hoy se encuentra en el hospital por parte de la ART. ¿En qué contexto se dio la agresión? Bueno, la empresa ya, digamos, ellos, les cuento, estos son compañeros repartidores donde ellos reparten en sus vehículos, vehículos que son de la empresa. De más está decir, o sea, tratamos con vehículos del año 60, vehículos que ya son obsoletos y acá el compañero fletero lo único que tiene que hacer es subirse al camión y salir a repartir al cliente. Y vemos que en este caso son presionados por el empresario para que también se les haga el mantenimiento y si ese mantenimiento no fue hecho bien como tiene que ser, resulta ser que este personaje se enoja y reacciona de la forma que reacciona. Te vuelvo a repetir, años anteriores, en el 2016, fue Luis Armartín, también, que tuvimos que hacernos presentes también con una denuncia del Ministerio de Trabajo, como lo vamos a hacer ahora, ahora nosotros estamos saliendo para el Ministerio de Trabajo a que esto quede asentado. Bueno, en el 2016, un trabajador también le pegó con un matafuego en la cara y hoy se vuelve a repetir la historia y creo que ya no se trata de ropa de trabajo, de algún retraso de salario, sino que me parece que esto tiene que salir a la luz y decir que no a la violencia. ¿Para decir la denuncia penal? La denuncia penal está hecha por parte del trabajador y bueno, nosotros si tenemos que salir a ser testigos de todo esto, lo vamos a hacer.